¡Suscríbete! Hacemos trabajos interesantes. Don Higo Joya, ¡vamos! ¡En marcha! ¡Exacto! Otra vez tenías que abrir la bocota, Madsen. Aún no morimos, Grant. ¿Aún? ¡Regrúpense aquí! Thorne, Madsen, muévanse. Antiaéreo abatido. Sí, Thorne, lo sé. Me acuerdo, Spartan. Se acabó el picnic. ¡Todo el mundo al Pelican! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Si volamos, estamos muertos! ¡Toya! Sí. ¡Toma eso! ¡Prepárense para el despegue! ¡Tengo una idea! ¡Don, regresa! ¡Es una orden! ¡Lo tenemos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 Al menos algo funciona. ¿Por qué te veía esa gente? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal!